Hola, soy Brian Moreno y mi pregunta va para Juliette Pardao. ¿A quién prefiere ella? ¿Al Flaco o a Gustavo? Al Flaco. Mi pregunta es para Andrea. Si no fueras actriz, ¿a qué te dedicarías? Yo sería como médico forense o alguna vaina así como... que sea como de investigación, de sangre, muertos y vainas así que me queda con el personaje de Agatha. Ahora mi pregunta va para Juan Macamara. ¿Qué tanta rabia te da que los actores no lleguen a la mar? Mucha, mucha rabia me da que los actores no lleguen a la marca. Y quiero preguntarle a Manuela González, ¿cuál es el récord de ataques de risa que ha tenido en una escena? Ay, Dios mío. A mí ya me van a pasar memorando en cualquier momento. Yo creo que si el récord lo tengo, nunca me había reído tanto, pero todo es culpa de Candamil.